¡Vamos a ver! Zidane ya ha hablado con el jugador y el jugador está dispuesto a pedir al jeque del PSG que le deje salir. Ya sé que es una situación muy difícil, que en Francia se da por hecho que va a ser imposible, pero si el jugador da el paso... Y el jugador ya ha hablado con Zidane. Él estuvo a punto de venir hace exactamente dos años, pidió el mismo salario que era el PSG o parecido y como aquí le querían dar 6 millones y ya ganaba 18, pues se fue. El mayor error que ha cometido el Real Madrid en los últimos 5 o 10 años seguramente. Y Zidane ha hablado ya con el jugador. En su día ya habló con Mbappé, se habló de una visita a su casa, a Francia y todo. A París, el esparagino, pero ha vuelto a hablar Zidane con él y insisto, él está dispuesto a pedir la salida del PSG. Futboleros, así están las cosas en España. La prensa sigue bombardeando sobre la llegada de Mbappé al Bernabéu, pese a que el propio Madrid salió a desmentir que no harían ninguna oferta por Mbappé. Varios medios deportivos dan por hecho que la operación Mbappé al Madrid existe y que jugadores como James o Isco, quien pertenecen al Madrid, podrían ser utilizados como moneda de cambio para negociar por Mbappé. Todo lo que se dice de Mbappé y el Madrid por ahora son rumores y no existe nada oficial, ya sea por parte del Madrid o del PSG quien ha respondido a todos los rumores con una simple imagen. Los parisinos han lanzado la imagen de campaña de abonos para la próxima temporada en la que aparecen Neymar, Mbappé y Berratti. Con esta simple imagen el PSG manda un contundente mensaje al Madrid y a toda la prensa que habla de una salida de Mbappé de Francia, cerrando la posible puerta de salida hacia el Santiago Bernabéu y poniendo sus dos máximas estrellas que las relacionan con el Madrid como imagen para la próxima temporada. Mbappé y Berratti